Efraín Arteaga, dirigente estatal de los exbraceros en lucha, informó que se entregó una carta en la embajada de los Estados Unidos para que el presidente de ese país, Barack Obama, conozca el robo que el gobierno mexicano hizo a los braceros. Afortunadamente logramos que la embajada norteamericana recibiera la carta que va dirigida a Barack Obama. Ahí tenemos los acusos de recibo, donde le informamos al presidente de los Estados Unidos de América que el gobierno mexicano se quedó con el dinero de los exbraceros, el dinero que el gobierno estadounidense envió durante 25 años en la época de la Segunda Guerra Mundial y la posguerra. Debe haber sido una cantidad de miles de millones de dólares que el gobierno mexicano se robó. Se solicitó al presidente Barack Obama que abra el expediente del programa exbracero para conocer los recursos que Estados Unidos otorgó al gobierno mexicano. Y una vez que se robó los fondos de ahorro de los braceros, el gobierno mexicano se ha dedicado a hacer perdedizos los archivos del programa bracero para que no haya evidencias, para que no haya prueba de ese robo gigantesco. Y por lo tanto le estamos pidiendo al presidente Barack Obama que abra el archivo del programa bracero allá en los Estados Unidos, que cualquier interesado pueda consultar esos archivos, como quien va a una biblioteca, ¿verdad? Pero en especial que nos proporcione copia de toda la documentación relacionada con las entregas de dinero que el gobierno estadounidense hizo al gobierno mexicano por conceptos de fondos de ahorro de los braceros. Con imágenes de Marco Méndez para B15 Noticias, Alfredo Jiménez.